De gracia, de bendición, de buenas nuevas, bendito eres El poder del cristiano Escucha, canta Está en la oración El que ora constante El que ora constante Vencerá todo tiempo la tentación Dile, el poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Dile de nuevo El poder del cristiano El poder del cristiano Está en la oración Está en la oración El que ora constante El que ora constante Vencerá todo tiempo la tentación Dile, el poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo Dilo Y el enemigo Caerá vencido Caerá vencido Caerá ante tus pies Declaralo Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Guerrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no Podrán Podrán No podrán El enemigo Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu fe Herirte Pero no Podrán Dilo nuevo El poder del cristiano Está en la oración Está en la oración El que ora constante El que ora constante Vencerá todo tiempo La tentación El poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Son las fuerzas del sol Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Quierran destruirte Y tú ferirte Y tú ferirte Y tú ferirte Pero no Querrán destruirte Pero no podrán Pero no podrán Y el enemigo Y el enemigo Y el enemigo No podrán No podrán Las fuerzas del mal De las adversidades De las tormentas De la tristeza De la crisis De la enfermedad No podrán Porque Dios está conmigo Dios está conmigo Dios me defiende Dios ha tomado control De mi situación Dios ha tomado control De mi familia Dios ha tomado control De mis hijos Tranquila Tu hijo va a estar bien Tu hija va a estar bien Tu familia va a estar bien Tu vida va a estar bien Dios sabe Que está haciendo Dios de lo peor Siempre sacará Lo mejor No tengas miedo Confía Confía en el Señor Confía Sumerge tu vida Como de costumbre Los lunes Le pedimos al Señor Que nos sumerja En el Señor